Alto Efe Represen, bro Le quise ver en enero, pero en noviembre se fue Yo lloré más por un perro que cuando mataron seis Vendiendo azúcar en el hueco pa' completar el estren Es el estrés de las calles, yo me monté en ese tren El dinero era escaso, había que saberse mover Veo a mis bros triunfando y yo fumando esa miel Me dicen dan y haces daño, pero quiero estar con él Ni con un revólver en mente, quiero volver al ayer Crucé el mar y el desierto y lo cierto no lo encontré Seguí fumando en la cancha y en el skatepark también Seguí subiendo a los morros pa' ver la ciudad arder Sigo muriendo despacio en espacios de placer Ey, vamos a violar la ley, no existe gravedad Cuando se enciende un rey de rey, brindó por el ayer Que se fue, yo Ey, vamos a violar la ley, no existe gravedad Cuando se enciende un rey de rey, brindó por el ayer Que se fue, yo Todo podrido mi hermano y yo aún creo en el amor Deja que pase el verano y el buque ya retornó Flores se cejan temprano pidiendo a gritos amor Y yo mordiendo acetatos hace rato no acertó Voy caminando en las vías que no querías cabrón Corazón que pega a fuego es un trozo de carbón Si las lágrimas lograrían devolver el reloj Estaría más pendiente del ayer que del hoy Tengo una cuenta en Europa, en mi barrio nadie me fió Antes que alzara la copa dicen que nadie me vio La tropa va viento en popa después de que naufragó Deja que hueles a chispas y la llama se apagó Hey, vamos a violar la ley No existe gravedad cuando se enciende un rey de rey Brindó por el ayer Que se fue, yo Hey, vamos a violar la ley No existe gravedad cuando se enciende un rey de rey Brindó por el ayer Que se fue, yo No existe gravedad cuando se enciende un rey de rey No existe gravedad cuando se enciende un rey de rey No existe gravedad cuando se enciende un rey de rey de rey